Bien, chequen por favor en su enlace, si ya pueden ver su primer tarea, por favor. Si su tarea es entregada en su libreta, ¿qué tienen que hacer chicos? Van a anotar su nombre completo y su firma, ¿ok? Ok. Si van a entregar su trabajo en la aplicación, en Word, la aplicación de ustedes, consideren, debe llevar siempre una hoja de presentación. Ya conocemos cuáles son los datos generales de una hoja de presentación. Nada más voy a compartir mi nombre completo y siempre voy a llevar el nombre de la actividad. Ejemplo, primer tarea, investigación. ¿Nudas? Ay, bueno, ha sido un poquito más. Maestra, no me aparece aún nada. Ok. ¿Entraste con tu cuenta institucional? Sí. Ok. A mí tampoco, maestra. Voy. A ver, chequen en este momento. Ya se asignó. Yo ya lo veo en mi apartado. Ya. Ya, maestra, ya me apareció. Bien. Esa es su primer tarea, chicos. Ok. Siempre, siempre debe de llevar el nombre de la actividad. Número uno, tarea de investigación. Y aquí abajo, bueno, están las instrucciones. Primer concepto, sociología. Segundo concepto, sociología. Debe ser brevemente. Debe ser brevemente. Nuestras investigaciones siempre deben de estar fundamentadas con citas textuales. Ok. Con un autor. Les voy a poner un ejemplo. Conforme vayamos avanzando, nuestras clases van a ser más dinámicas. Entonces, como es nuestra primera clase, pues debo primero instrucciones, procedimientos, etc. Ya después va a ser más dinámicos. Por lo regular, hacemos dinámicas. Algunas estrategias lúdicas. Etcétera, etc. De preferencia deben tener con ustedes hojas blancas cuando estén en clase. Las ocupamos para las dinámicas. ¿Hace cuánto tiempo que no escriben? ¿Cómo? ¿Hace cuánto tiempo que no escriben? La libreta. Pues. ¿Cuándo salimos de vacaciones? Es que yo me pasé todo el semestre pasado escribiendo lo que decía el profe. Entonces, tengo que como dos semanas de vacaciones que no escribo en la libreta. Ok. Perfecto. Bueno. Pues conmigo vamos a escribir poquito. No se preocupen. Bien, por ejemplo. Bueno. Dime, te escucho. Esta es de la primera materia, ¿verdad? Ahorita vamos a ver esa. Y esta tarea, ¿cuándo se la tenemos que entregar? ¿Cuándo deben entregar sus tareas? Yo realmente soy una maestra muy comprensible. Muy buena onda, chicos. Entonces, las tareas pueden entregarles un día antes de mi clase. ¿Ok? Ok. Pero en tiempo y forma y siguiendo las instrucciones y los procedimientos correctos. ¿Ok? Si por cualquier motivo no pueden entregar la tarea en la fecha estipulada, deben comentarme. ¿A qué me refiero con que la investigación debe estar sustentada? Ejemplo, por ejemplo. Durkheim en 1957 hablaba de la sociología. Era una construcción de la educación como un campo autónomo, un análisis social. Y él fue el primer sociólogo para ocupar una cátedra de sociología dentro de la educación. Entonces Durkheim va a ser un fundador muy importante para abordar nuestra materia de sociología educativa. Él habla de tres aspectos de la sociología que fueron decididos para el desarrollo de esta función de la sociología educativa. Primero, él desarrolló una tesis histórica de las que él transforma los sistemas educativos con consecuencia causal. Conforme vayan, vamos a tener nuestra carrera de la TIC. Vamos a ir conociendo diferentes términos de la educación. Los padres fundadores, las teorías causales, todo el sistema nuevo y clásico de la educación, etc. Se van a ir joviando un poquito más con las definiciones y con los padres y postulados de la educación. Entonces no se me preocupen por eso. Poco a poco vamos a ir conociéndonos. Lo que yo quiero es que siempre mis investigaciones tengan un fundamento. ¿Quién postuló? ¿Quién habla de la sociología? ¿De dónde? ¿De dónde lo investigué? No quiero, por favor, que nadie me ponga www. etc. Siempre, siempre vamos a investigar con postulados, ¿ok? Teóricos y fundadores de la sociología. ¿Ok? ¿Dudas? No. Bien. Voy a compartir un poquito la pantalla para que puedan ver una cita textual. Ya después vamos a ir conociendo. No les quiero enredar un poquito, no más. Con las citas textuales, entonces voy a ponerla más sencilla y práctica. Vamos a ir conociéndola poco a poco. Por ejemplo, aquí. Aquí tenemos diferentes postulados. Ok, la UMI se encargó un postulado donde vamos a investigar qué es la sociología educativa. Vamos a ver si está Durkheim. Ok. Ah, ok. Aquí tenemos a Durkheim. Entonces yo voy a anotar Durkheim. Dice, Durkheim señala que la sociología es, ok. Y vamos a abordar el tema siempre con un postulado. Todo lo que sea investigación. ¿Entendido? Bien. Ok, chicos. Pues esta va a ser nuestra primera tarea. ¿Cuándo la vamos a entregar? Antes del próximo jueves. Yo en este momento, o cuando salgamos de sesión, voy a añadir fecha de entrega. Tienen 24 horas antes de que termine el día para entregar. Ok. Para miércoles, pues, le entregamos exactamente 16 horas antes de que sea el jueves. Ok. Bien. ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿Sobre tareas, trabajos? No. Ok. Dice que la tarea puede ser en Word o en la libreta, ¿verdad? En su libreta. O sea, ¿cómo van a subir la evidencia de su tarea? Puede ser en captura, pero, por favor, hay que convertir el archivo. Vamos a convertirlo, no sé, con nitro, pdf, etcétera. ¿Por qué? Porque a la hora que yo entro a class, yo veo la imagen un poco reducida. Y si yo empiezo a dar zoom a mi pantalla, no puedo leer su texto. Entonces, no es legible. Pues, por ende, no puedo calificarlo. Entonces, de preferencia, siempre subirlo con una buena calidad o con un archivo en pdf. Eso es si lo hacemos en la libreta y le tomamos foto, ¿verdad? Exacto. Sí. Porque si lo hago en Word, pues, ya nomás se lo envío. Sí, nada más lo adjuntas ahí a tu trabajo de clase y ya. Listo. Ok. Bien. ¿Dudas, chicos? Antes de irnos, ya les robé un poquito más de tiempo. Bueno, apenas van a ser las tres. No. Nuestras clases van a ser los jueves. Ok. Por lo pronto, nos vamos a quedar con este horario. Ya todos están en el grupo de WhatsApp. Por ahí veo personas que no tengo en mi WhatsApp, me parece. Anel, ¿te tengo en el WhatsApp? No me parece que te tengan en WhatsApp. Ah, creo que me acabas de mandar un WhatsApp. Ahorita te agrego el grupo. Y, por favor, estén atentos al grupo y yo voy a estar mandando información de si cambiamos horario, etcétera, debido a sus actividades. Ok. Bien. ¿Dudas antes de irnos, por favor? No, maestra. Este, si por cualquier cosa que no me pueda conectar, se lo hago saber, ¿verdad? Sí. Con anticipación, coméntame ya sea en privado o en el grupo para yo poder checar la ponderación de asistencia y participación. Ok. Tendrán que ver sus clases grabadas y entregar exactamente lo que hicimos nosotros en clase para yo poder checar que viste tu clase grabada. Ok. Como evidencia dos. Igual, maestra, si llega a cambiar así como que el horario o algo de la clase. Este, también ahí lo voy a expresar en el grupo, en el classroom, en el tablón. Pero, por lo pronto, me parece que sí les queda, ¿verdad, en jueves? Sí, pues, yo puedo, yo puedo todos los días, pero el problema es de que, por decir, estoy trabajando en el hotel familiar, entonces, por decir, si usted me dice, como ahorita, ¿sabes qué? Las clases van a ser el jueves. Ah, bueno, pues, ya dejo de estar haciendo lo que hago y me vengo. Pero, por decir, si me dice, ah, es el sábado y en pleno sábado, pues, voy a batallar un poquito como que para zafarme. Sí, pero, o sea, tengo yo disponibilidad, ya que como es fosfamiliar, pues, me puedo zafar, pero sí, como que. Con tiempo. Sí, o tratar de mantener, ¿sabes qué? Pues, es que es los jueves para yo poder organizarme bien en eso y que sean los jueves. O si se va a cambiar, pues ya va. A mí me queda perfecto, me queda perfecto los jueves. Ok. Entonces, si ustedes opinan lo mismo, vamos a hacerlo democrático. Igual, si hay algún cambio, hay que hacerlo por WhatsApp o por el clas. Ok. De preferencia, mándenme mensaje a mi teléfono personal porque después sí tarde un poquito más de horas entrar al clas porque yo estoy más tiempo en Zoom y ya por las noches es cuando puedo entrar a clas. Ok. Entonces, así me llega de manera inmediata y ya yo con todo gusto puedo atenderlos. Ok. Ok. Bueno, chicos, me da mucho gusto conocerlos. Recuerden que siempre estoy para apoyarlos, mándenme mensajes, escríbanme en el clas, cualquier duda, cualquier duda con el proyecto, con la investigación y, bueno, ya estoy. Ok. Ok. Muchas gracias. Bueno, cuídense mucho. Gracias a ustedes. Los veo pronto. Igualmente, que tengan buen día. Gracias. Igualmente. Gracias. Adiós. Bye. ¡Gracias!